Así es amigos, saludos, pues continuamos para otro video más, pues acá, primero Dios, mañana vamos a empezar a sembrar también, porque acá hay muchos que hacer amigos, nomás que un poquito cansado, pero gracias a él todo bien, ya que el día pues se nos está agotando amigos, yo sé que tenemos otro viaje, salir a un viaje por ahí, pero vamos a ver que sucede a la hora amigos, así pues. Saluditos amigos y ahí pues comparten amigos, comparten nuestro video, si alcanzan ver acá el agua, ya está muy lodo amigos, unos días más, ya este agua ya se va, si alcanzan ver amigos cuando hace unos meses estaba el agua hasta por allá, ahora no amigos, así se encuentra, ya el agua pues ya, ya corto ya, ya no está muy hondo amigos. Este agua se va en días pues, si hacemos amigos por allá, si encuentran unas personas lavando, no se alcanza a ver, está más lejos amigos, así es, pues saludos para todos, pues. Ahí comparto nuestro video amigos, ahí comparto nuestro video amigos, y ojalá que siguen suscribiendo a nuestro canal, video chicos, pues saluditos para todos, pues. Acá nomás chocando un poquito el lugar, a ver cómo vamos a hacer para la siembra amigos, así es, pues saluditos y pues bendiciones amigos. Así es, pues el día de hoy, pues así sucedió, así quedó y pues gracias, todo bien, pues. Bueno, pues yo pienso que en la vida todo hay solución, mientras que uno busca aquí este río, pues acá nos da la vida, pues tenemos unos mayas entre el agua, pescamos, sacamos para el día amigos. Yo sé que es difícil un poco, no es como comparación estar por ahí, pero yo sé que se gana mejor, pero mientras que pasamos el día amigos, felices, contentos con la familia, pues. Gracias a Dios, gracias a Dios, todo bien amigos, así es, pues bendiciones amigos, y para que les guste nuestro video, y comparten, pues. Acá dejamos este video amigos, saluditos para todos, pues bendiciones amigos, así se encuentra el día de hoy, un poquito nublado, no es nubla amigos, es. Ya es parte del, ya es parte del, pues el tiempo pues, ya está muy fuerte, no, ya como que se alcanza a ver mucha nublina, no, yo sé que por el calor, aquí se pone muy fuerte amigos.